Alejandro Flores, conocido como Chiquitona, es un delincuente habitual con cierto prestigio carcelario en penales de Argentina y Uruguay. Un tipo duro, peligroso, que ha logrado a base de violencia hacerse un sitio en la barra de este modesto club bonaerense. Alejandro creo que es aquel que está allí con una especie de cuchillo en la mano. La entrevista va a ser imprevisible. Chiquitona lleva años destruido por la cocaína, el crack y todo tipo de pastillas, como la que se acaba de tomar. Alcohol, drogas, el cóctel habitual de un jefe barra brava. Nos cita en el campo un día de diario. Le ha pedido a gritos al utillero del club que le traiga una camiseta del equipo e increpa al jardinero con malos modos para que deje de trabajar mientras charlamos, como si él fuera el dueño. Nero, andá para allá, hazme el favor. Y ahora después lo hace, dale, andá, andá, que se ve el pueblo con Ángel. Dale, che, Nero, dale, boludo, ¿qué estás haciendo? Todos le respetan. El camarero de la cantina, el celador de la puerta, el presidente del club. Obviamente es el miedo el que le proporciona ese estatus. En la cara. Enfermería para uno. ¿Qué hay que ser o qué hay que tener para llegar a ser un referente dentro de una barra brava? ¿Y mucha sangre? ¿Mucha sangre? ¿Tener mucha sangre fría o haber hecho mucha sangre? No, tener mucha sangre. Sangre fría en mi lado. Delante de la pancarta, excursio, no respeta a nadie, que sus compinches han pintado con faltas de ortografía, este hombre no habla de fútbol, sino de su capacidad de intimidación en la hinchada, de cómo echó al anterior líder, de cómo un delincuente como él se ha convertido en una figura respetada en esas gradas. El excursionistas es un equipo humilde del barrio de Belgrano, pero con más de 100 años de historia. La presencia de Alejandro y sus secuaces en las gradas desagrada al resto de hinchas, pero pocos se atreven a verbalizarlo. Cuando este tipo salió de prisión, buscó al anterior jefe de la barra, lo corrió, como dice, por la grada a cuchillazos y se hizo con el liderazgo. Este es su territorio, que defiende incluso con el fierro. El fútbol reconoce, le importa lo justo. ¿De qué vives, chiquita? ¿De qué vivo? Trabajo en la calle. ¿Con el fierro? Claro. Pero no le roba los poderes. ¿Por qué te crees que eres un especialista de Robin Hood o qué? Y ayuda a mucha gente. Pero hablo con mi cara, ¿viste? He escuchado mirando mi hija los ojos y quedate quieto. Si va, no, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Tiene ganada de la recámara? No, no tiene. No acabas de apuntar. No, pero no tiene. No tiene, no tiene. La cara del diablo. No, no, la cara. La cara, yo soy diablo. Debemos acabar la entrevista porque Alejandro, el diablo, como él mismo se dice, está incontrolable. El arma está cargada y sigo sin sacarle ni una frase coherente sobre fútbol y pasión. ¿Es chiquitona un ejemplo del líder barra brava habitual? ¿Es el típico referente de la hinchada, como dicen ellos? Quizá Alejandro represente más bien el estado de degeneración al que están llegando muchas barras bravas, convertidas en refugio de delincuentes que blanquean su pasado o su presente como hinchas fervorosos. Nunca en mi vida trabajé. ¿Nunca en tu vida trabajaste? No. ¿En qué te dedicaste? Sí, a robar. ¿A robar? Porque me gusta. Me gusta la adrenalina. ¿Por qué te gusta? Me encanta. ¿Verdad? Voy a tener el poder. ¿Tú te consideras a ti mismo un ladrón, un delincuente? No, no. ¿No? ¿Con qué categoría te definirías? Un ser humano, con corazón. Sí. De corazón, solo con el corazón, no con esto. Un corazón que se vuelve negro a veces porque dices que tienes que aparentar y amenazar. No, bueno, pero hay psicología. Alejandro Flores, la chiquitona, fue asesinado a martillazos una semana después de darnos esta entrevista. Poco le duró el mando de la barra de excursionistas. La policía dice que fue una discusión de drogas. Algunos hinchas creen que fue, más bien, una disputa de liderazgo. Quizá fueron las dos cosas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video